Este es un avance informativo de Telepacífico Noticias. En nuestra emisión de la una de la tarde les contaremos acerca del asesinato de tres personas integrantes de una misma familia en el municipio de Roldanillo. ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Quiénes son los posibles responsables de este hecho? ¿Y por qué los mataron en nuestra próxima emisión? Los esperamos en nuestra emisión de la una de la tarde.